Les enseña habilidades para dar formas a su imaginación. Los talleres de verano son para este artista visual una manera de retribuir lo que una vez aprendió. A uno le nace hacerlo, es decir, compartirlo, porque uno lo hace de ayuda desinteresadamente. Yo desde niño siempre tuve esas inquietudes, entonces al ver los que ellos también tienen sus inquietudes, en lo que ellos se imaginen poder lograrlos ahí, como que la mente de ellos viaja en el mundo de ellos y se sientan así como en el espacio. Y la arcilla se los permite. Es como si fuera que estoy haciendo algo con plastilina, porque el barro es más que se parece a la plastilina, porque es para crear cosas. De martes a jueves se repiten estos encuentros a la sombra de una yagruma en la sede de Velas Teatro en pleno centro histórico de Cienfuegos. Tiene la manifestación de teatro que la imparten los actores y actrices del grupo Velas Teatro y además artes plásticas. Reciben escultura, collage, pintura, dibujo y los artistas en este caso son Juniero Hurtado, Osmani Caro. Este año se nos integra a Osmani Núñez, que es otro escultor, Mario Cruz, más conocido por todos como Mayito, Omar Valdés y Alexander Cárdenas. Habituales colaboradores de la Oficina del Conservador curaron juntos la idea de atraer a niños de entre 6 y 15 años a las instituciones culturales. Me gusta el teatro. ¿Por qué te gusta el teatro? Porque hacemos muchas cosas divertidas, nos reímos y hacemos cuentos. Uno de los objetivos que tiene sobre todo la Subdirección de Gestión, Promoción Cultural y Relaciones Públicas de la Oficina del Conservador es justamente eso, tratar de concientizar a los ciudadanos, sobre todo a los niños, que disfruten el centro histórico de la ciudad, que aprendan a contemplarlo, a admirarlo y esto va a hacer que de una manera u otra tengan sentido de pertenencia y contribuyan a su cuidado y a su conservación. Incentivo que hasta el 15 de agosto próximo inculcan estos talleres. Desde Cienfuegos, Ismari Barcia, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.